Hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a un nuevo videito aquí con su amiga Adelita Hoy en esta ocasión los invito para que me acompañen Vamos a estar preparando unos deliciosos panques Aquí tengo uvas, blueberries, manzana, fresas que voy a estar utilizando para acompañar mis panques Para preparar mis panques voy a estar utilizando una taza de avena, dos huevos, un plátano, vainilla, leche Aquí ya tengo lo que voy a estar utilizando, también una licuadora Aquí ya tengo mi fruta en un recipiente con agua Y la voy a dejar que se desinfecte poniéndole un chorrito de vinagre blanco Lo primero que voy a estar haciendo es poner la avena, las bananas y los huevos en la licuadora Yo en esta vez únicamente estoy utilizando un banano o un plátano, dos huevos Porque voy a hacer poca cantidad, pero si ustedes quieren hacer más cantidad Pueden ponerle el doble de los ingredientes Ya que tengo todo listo en la licuadora, lo voy a moler muy bien Y pues miren, me quedó un poco aguada mi mezcla Entonces voy a estar añadiendole un poco más de avena Lo voy a moler Y ya que quede la textura como yo quiero Ahora voy a pasar a hacer mis panques en una cacerolita Voy a estar poniéndole un chorrito muy pequeño de aceite Únicamente a los primeros panques para que no se me peguen Y pues miren, aquí voy a estar haciendo mis panques Voy a estar poniendo una pequeña cantidad Ya que se cocinaron muy bien por abajo Entonces voy a voltearlos Y miren, así de deliciosos quedan mis panques Mis panques los voy a estar acompañando Con unos deliciosos huevitos revueltos Con cebolla, cilantro, también con fruta Y encima de mis panques voy a estarles poniendo crema de almendras Y pues miren, así de delicioso se mira mi desayuno Espero que les haya gustado Se lo preparen Y gracias por haberme acompañado Y nos vemos en un próximo videito Adiós